Problemas que se agravan en el caso de las mujeres, que representan el mayor porcentaje de los trabajadores del sector de la hostelería, sobre todo en el caso de las camareras de piso. Hay una brecha salarial enorme, casi de un 40% entre las compañeras que tienen las mismas funciones de empresas principales y las compañeras que tienen funciones de camarera de piso de empresas multiservicios. Hay una diferencia abismal de salarios, pero también hay una diferencia abismal en las contrataciones. Son contrataciones parciales, generalmente. El 30% de los contratos que se hacen en mujeres, y ya hablo en general, no solamente en este departamento, no llega a una semana.